¿Qué tal? Estamos en Churros y Palomitas para Llevar. Estamos con Román Rangel. ¿Cómo estás, Román? ¿Qué onda? Bien, bien. ¿Cómo están? Pues bueno, vamos a hablar. Tuvimos la oportunidad de ver documental acá, precisamente estamos en las instalaciones de la Cineteca, precisamente aquí en el Festival de Guadalajara. ¿Cómo se llamaba el documental que vimos hace rato? ¿Cómo? Es La Chatao, de Natalia Bruchstein. ¿Ella por qué la recordamos? ¿Por qué la conocemos? Me parece que hizo un documental que se llama Tiempo Compartido. No confundir con la película de ficción. Exactamente, pero este me parece es un nuevo trabajo. Y pues, ¿cómo empezamos, Dan? Hablar de este documental. ¿De qué se trata primero? Es básicamente, y por cierto, yo estoy por acá, para que nos reconozcan. Este, el documental básicamente trata sobre cómo un pueblo se está quedando sin pobladores y literalmente la sinopsis es, nos preocupa por qué, qué va a pasar. Y es, creo que tienen ahorita como 400 pobladores y eran como 2000. Y vemos cómo se está desinflando poco a poco, básicamente. ¿Qué digo? Ya hemos visto otras propuestas que hablan de cosas similares. Hay una película que se llama Los Reyes del Pueblo que no existe, que es literalmente la última pareja de una comunidad. Es decir, ya ni siquiera hablamos de 400 personas, hablamos de dos. Pero esta película es un documental etnográfico sobre, pues, eso que comentas, Dan, el pueblo, que prácticamente en algún punto va a quedar extinto. También es sobre la educación, sobre los niños y, pues, prácticamente ya, porque es una película con una estructura muy floja, una estructura narrativa donde no te atrapa la película, donde es como muy lenta, deambula, sin tener claro el punto, sin tener claro un personaje como tal. Es una especie de obra coral, pero a mí me pareció una película que, francamente, cae en los mismos tropos de este cine etnográfico contemplativo que, pues, más que abrir los ojos o visibilizar estas comunidades rurales muy bonitas, que claramente se puede hacer bien, como lo hizo Tatiana Hueso con El Eco hace poco y lo han hecho otras realizadoras también. Puedo citar el ejemplo de El Sembrador, de Melissa Elizondo, que habla sobre la educación también en un poblado rural. O hablar de Temporada de Campo, de Isabel Baca también, que habla sobre un niño. Entonces, hay películas similares, pero esta, caray, le falta mucho enfoque. O sea, a mí me parece una película que justamente nunca desarrolla un punto. Para mí es mucho material, así casi casi me atrevo a decir que es puro B-roll, del viaje a la comunidad, muy bonito, pero no supieron armar una película, quizás como un cortometraje de 10, 15 minutos, porque a pesar de que la película dura alrededor de 83 minutos, yo sentí que era una película que no llega ni siquiera a los 60 minutos. Así, yo a los 45 estaba como preguntándome a dónde va esto y al final pues no llegó a nada y de hecho culmina tampoco en mucho. Que de hecho, y aquí voy a pedirle a Román que me encuadre un poco a mí. Sí, estamos haciendo aquí distintos malabares, gracias. Y no me puedo alejar mucho porque como verán traigo el cable de mi micrófono pegado, pero bueno. Algo para abonar, concuerdo en buena parte de lo que dice Román. No estoy de acuerdo con una cuestión, no creo que sea mucho B-roll, pero sí se nota que trataron de armar arcos narrativos como para que la historia sea circular. O sea, empezamos con una junta de la comunidad donde hay un perro y el perro tiene cierta actitud. Terminamos con otra junta de la comunidad donde el perro se ve que está cansado, como muchos de los que estábamos en la función, porque confieso que yo sí me dormí en algunos momentos, lo cual es culpa completamente mía, no tanto del documental, pero el juego y el manejo de ritmo precisamente no, se enfocaba como que en tratar de que el material tuviera ciertos juegos de consistencia. Hay elementos que precisamente sí te están ayudando a tener, cómo decirlo, a tratar de darte una narrativa más importante, como hablando de un, por ejemplo, de un, cómo decirlo, de un árbol y cómo cuando se corta cada año y cada uno de los aros tiene cierto significado y que hay árboles que no se debieron de haber cortado o deberían de seguir ahí, tratando de hacer una referencia a lo que pasa con el pueblo, que se está quedando sin vida como el árbol que ya está cortado. El problema que tenemos precisamente con esto es que no termina de amarrar dentro de su juego narrativo y yo creo que con otra edición, yo creo que incluso con un medio metraje tal vez pudiera funcionar. Pero bueno, Román, tú ya diste algunas otras recomendaciones sobre este documental. Y si eres muy fan del documental, tú eres muy conocedor de eso, si es una opción para ver o cómo vemos este show. O mejor, buscar otra... Yo sinceramente he visto mejores documentales, lo recomendaría quizás por ese aspecto etnográfico sobre, pues, sí, es una comunidad, es un trabajo valioso en ese sentido social, cultural, pero como película, sinceramente, no la recomendaría. A mí me parece que justo lo que mencionas, Dan, algo que quisiera remarcar es que es muy anecdótico, tiene como secuencias que vienen marcadas también a través de los voiceovers, que se ve que son entrevistas aparte de los niños, que hasta se sienten un poco actuados, o sea, son como que líneas muy de... No, que la gente prefiere cruzar la frontera e irse del pueblo, no, irse a otro lado, pero lo sentí como que... Trataron de justificar la estructura del documental con esas secuencias en voiceover, pero también de repente se lo olvida y me parece que como que también no funciona en ese sentido. De documentales que puedo recomendar, que están ahorita compitiendo también en el festival, pues está justamente esta película de aquí, Concierto por otras manos, una película de Jalisco, de un realizador, Ernesto González Díaz, que yo les recomiendo mucho para aquellos que siempre se quejan de que los documentales hablan solo de pornomiseria, de desapariciones, feminicidios, narcotráfico, es una película muy bonita sobre una historia inspiradora de un chico con una discapacidad que es pianista, concertista, junto a su papá, que también es músico, que les inculcó a su familia acá de Guadalajara y es una película realmente muy bonita, la sonata que hacen para la película, bueno, es una sonata que ya existía, que crearon ellos, genial, o sea, a mí me parece un documental muy lindo, que recomiendo mucho, después de las armas también, otro documental que está en competencia, que viene de N+, que es de Televisa, le están metiendo mucho varo también a contenido que va más allá del típico contenido que vemos en Televisa, documentales mucho más formales, mucho mejor estructurados, es un documental que habla del EZLN, pero no lo abarca desde un punto necesariamente político, lo abarca más que nada sobre las historias de las personas ya mayores, que fue la lucha hace ya varias décadas y es como esta remembranza que hay de varios personajes, también sin hacer juicios, entonces esos dos documentales los recomiendo, este la verdad no lo recomendaría tanto, pero de todos modos, si les interesa el documental, yo siempre voy a recomendar que vean documental mexicano. Bueno y a ti, ¿dónde te encuentran Román? En redes sociales, me encuentran en la gran X, como marcador 00, me pueden encontrar también como román-rangel, en Instagram o en Facebook. Bueno, gracias y nos vemos en otro reporte, gracias a todos y hasta la vista.